Agotada la discusión de ambos dictámenes, se procedió a la votación en lo general por separado de cada minuta. La reforma sobre medios de impugnación fue aprobada con 19 votos a favor y 10 en contra. En lo referente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dio una votación en lo general de 29 votos a favor y 10 en contra.